Lectura del libro de Génesis. Cuando el Señor hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el campo. Sólo un manantial salía del suelo y regaba la superficie del campo. Entonces el Señor Dios modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz un aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. El Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos de ver y buenos de comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín, y el árbol del conocimiento y del bien y el mal. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén para que lo guardara y lo cultivara. El Señor Dios dio este mandato al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento o del bien y el mal no comerá, no comas, porque el día en que comas de él, tendrás que morir. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres. Te vistes de belleza y majestad, la luz te envuelve como un manto. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, todos ellos aguardan a que eches comida a su tiempo, se la echas y la atrapan, abres tu mano y se sacian de bienes. Bendice alma mía al Señor, les retiras el aliento y expira, y vuelven a ser polvo, envías tu aliento y los creas, y repueblas la faz de la tierra. Bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Your word, oh Lord, is truth! ¡Make us holy in the truth! Señor, tu palabra es la verdad. ¡Haznos santos en tu palabra! ¡Aleluya! ¡Aleluya! En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus disculpas y que le explicara la comparación. Y les dijo, ¿Tan torpes son también ustedes? ¿No comprenden? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, y se echa en la letrina. Con esto declara puro todos los alimentos. Y siguió. Lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Verbum da homine, lost hippie Christe, eh, 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 eh. Queridos hermanos en Cristo, en las lecturas para esta semana la iglesia ha presentado en la primera lectura para nuestra meditación esta maravillosa y muy importante reflexión sobre cómo era la vida del hombre, como dijo Cristo en su conversación con los fariseos, en el Evangelio que habla del divorcio al comienzo. Esto es como debe ser la naturaleza humana. Durante los últimos dos días hemos leído el recuento del Génesis capítulo 1 de la creación. El Papa Juan Pablo II en sus discursos de la audiencia de los miércoles sobre la teología del cuerpo discute este texto diciendo que Génesis capítulo 1, aunque es el primero en la Biblia, de hecho fue compuesto después y el nombre que se usa para Dios en hebreo es Elohim y por eso tanto está muy bien organizado y es muy filosófico. De hecho usa el término mito para describir esto, pero luego da 30 definiciones de la palabra mito y dice que eso no es lo que significa ninguna de ellas. Dice el mito es una manera antiquísima de describir una verdad metafísica antes de que la gente tuviera terminología. Expresaban cosas de manera en un lenguaje mucho más vívido, en un sentido mucho más cotidiano. Este texto, como hemos discutido ayer, explica que el hombre es una persona porque ha sido creado imagen y semejanza de Dios, pero no hay reacción personal en esto y no explicación adicional. En el segundo y tercer capítulo del libro de Génesis, en especial en el capítulo segundo, tenemos otro recuento de la creación que los eruditos bíblicos dicen, el Papa reflexiona sobre esto en sus ideas, explica que este recuento no va en contradicción con el primero, de hecho presupone al primero como base filosófica. Según el catolicismo económico, sabemos que el hombre tiene cuerpo y espíritu, el cuerpo y el espíritu son igualmente necesarios, son partes importantes del ser del hombre, pero el espíritu es lo que la diferencia del resto de la creación material. Y como el hombre tiene espíritu, es una persona. Y como es una persona, esto tiene ciertos puntos importantes conectados. En el segundo recuento, experimentamos su propia conciencia de esto, o sea, su reacción personal ante esto. Y en la lectura de hoy, tenemos las características de lo que significa ser una persona, de lo que significa ser un ser humano con un cuerpo y un espíritu, proclamado en sentido aparte del resto de la creación natural. De hecho, el hombre se encuentra solo entre todas las criaturas que existen. Se encuentra solo por dos razones. Aunque tiene cuerpo, todo el resto de las cosas tiene cuerpo, el resto de las cosas son físicas. La primera razón es porque los animales se los llevan a él para que les pusiera nombre. Él les pone nombre. Y la teología tradicional reflexiona que Adán recibió un conocimiento infundido de parte de Dios que le permitió entender al mundo entero a su alrededor. Esto demuestra que los seres humanos tienen una conciencia propia, y no solamente conciencia propia, sino conocimiento propio suficiente como para distinguir entre lo que significa ser un perro, un árbol, las estrellas, el cielo, y lo que significa ser un ser humano. Pero esto no es todo. En otras palabras, tener conocimiento propio significa tener intelecto. También tenemos una experiencia adicional que nos diferencia del resto de la creación material, y esto se nos muestra en la primera lectura de hoy. En la primera lectura, Dios crea este mundo ideal, este jardín, el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, establece dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando establece estos árboles, proclama al primer hombre que el hombre es un súbdito, el hombre es una persona, y por lo tanto esa persona está invitada a experimentar una relación con Dios, pero una relación que debe ser caracterizada, debe ser caracterizada por su dependencia de Dios, el Creador, como criatura. A diferencia del resto del mundo, que no puede participar en esto, no puede participar por ningún tipo de elección o autodeterminación, los seres humanos tienen la gloria de ser capaces de participar en sus propios destinos, al haber sido invitados a esta comunión personal. Dios hace la primera alianza, la alianza con Adán, hace el primer mandamiento, le da este mandamiento para demostrar que todas las experiencias maravillosas que Adán tiene, y según la teología tradicional, estas experiencias no solamente tienen que ver con su creación bajo estados de gracia, sino con el hecho de que disfrutaba ser bueno. Él disfrutaba ser obediente, él disfrutaba ser humilde. Yo recuerdo que ofrecí una clase a ciertas hermanas sobre las virtudes hace poco, y después de una de las clases, una de las hermanas levantó la mano y me dijo, ¿se supone que debemos disfrutar ser virtuosos? Y yo le contesté, sí, por supuesto que sí, porque las pasiones reflejan lo que se encuentra en el intelecto de uno, y si uno es bueno, las pasiones se aprueban y se expanden, y uno verdaderamente disfruta de todo eso. ¿Por qué no? Porque seguimos sufriendo de la debilidad del pecado original. Adán tiene este mandamiento, el árbol. Eres libre de comer de todos los árboles del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa el conocimiento del bien y del mal? Es un conocimiento intelectual y abstracto. Para que Adán pudiese tomar una decisión, tenía que conocer la diferencia entre el bien y el mal. No significa eso. Recuerden, Hebreos tiene dos maneras en las que podemos experimentar el conocimiento. La primera es teorética, pero la segunda es práctica. Uno, para conocer algo, tiene que experimentarlo. Si el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, él ha de experimentar algo que no ha experimentado todavía, que es la diferencia entre la vida virtuosa y la vida pecaminosa. Él ha de hacer eso a través de la conciencia personal. Este árbol establece la diferencia entre lo que el hombre debe ser, lo cual es presentado a nosotros en el libro de Génesis, en el comienzo, capítulo 1 y 2, y lo que efectivamente es ahora. Lo que experimentamos es que nuestras vidas no se caracterizan. No nacemos disfrutando de lo bueno, ni se caracterizan por haber nacido con una integridad absoluta. No somos así, pero deberíamos serlo. Esto se refleja muy bien en el texto de San Pablo. Cuando él dice, el bien que yo quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero hacer, lo hago. ¡Oh, qué desgraciado soy! ¿Quién ha de liberarme de este cuerpo de la muerte? Así que en otras palabras, Adán es invitado a asociarse con Dios y dase cuenta de su destino por medio de su libertad por su libre albedrío. Y este libre albedrío significa que además de conciencia propia y conocimiento propio, tiene determinación propia. Pero es la determinación propia la que siempre se realiza como siervo del Creador, porque él tiene voluntad. En otras palabras, es la formación de la voluntad de Adán a través de su inteligencia la que le permite demostrar el hecho de que él experimenta que está vivo en medio de la creación material. Y antes del pecado, uno se daba cuenta de esto sin el deseo de dominar. Esto lo vemos en la experiencia de lo que es el Edén. El Edén no es un lugar físico necesariamente. Lo que es, es el mundo entero en relación a los seres humanos que no están tratando de abusar su autoridad. Están usando la creación como Dios quiso. Y eso puede ser cualquier cosa, desde las cosas que cultivamos afuera, hasta nuestro uso de la semilla humana en la sensualidad. Todo acto físico viene ahora en el pecado. Perdemos la gracia. La gracia es lo que causa esto. Y cuando perdemos la gracia, recuerden, una de las cosas que pasa es que la tierra se resiste ante la cultivación del hombre. Antes los hombres trabajaban, pero no era un trabajo duro. Era un trabajo fuerte. Ese fue uno de los castigos que Dios le da al hombre. ¿Por qué? Porque la tierra se resiste a nuestro dominio posesivo, en donde tratamos de abusar de todo lo físico. En contra de la voluntad de Dios. En la siguiente alianza, que está en el Antiguo Testamento, Dios quiere preparar al pueblo humano para alguien que ha de salvarnos más adelante, nuestro Salvador. Y hace esto al luchar en contra de la gran ignorancia que tiene la raza humana, al darnos la ley. Aparte de esta ley, al usar actos exteriores como signo de nuestro deseo de que nuestra libertad del bebé sea purificada por dentro nuevamente, a través de la bendición de nuestra comunión con Dios. La ley es buena, nos enseña lo que es bueno. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, hay tres tipos de preceptos en la ley. Preceptos morales, los 10 mandamientos. Preceptos ceremoniales, que reflejan lo que significa ser un pueblo santo, porque los judíos son un pueblo santo, porque el Mesías sabía de provenir de ellos. Los laicos son hechos santos por la circuncisión y los sacerdotes por medio de la ordenación. Y luego los preceptos jurídicos, que dicen cómo hemos de actuar unos hacia otros. Lo que es parte de esto son los rituales de purificación, los rituales de purificación que también tienen que ver con la determinación de ciertos tipos de comida que se podían comer, que se consideraban impuras. Pero estas purificaciones eran meros signos físicos de la expectativa de la venida del Mesías, que había de remedir o curar nuestra segunda enfermedad. En otras palabras, en lugar de solamente iluminar nuestras mentes, el Mesías sabía de completar su obra sobre la tierra al enviar al Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo para que habiten nuevamente nuestros corazones, para que podamos tener la voluntad de ir al cielo nuevamente y para que queramos en nuestra determinación propia volver a hacer esto y volver a ser siervos libres. En el pasaje del Evangelio, Cristo reflexiona sobre esta nueva ley. La nueva ley de Cristo tiene lugar en los corazones, en el cuerpo. Hay obras corporales relacionadas con ello, los sacramentos por medio de los cuales recibimos y aquellas prácticas morales por medio de las cuales reflejamos el hecho de que experimentamos nuevamente esta integridad interior. Pero esta nueva ley de Cristo, la cual es la realización de la alianza, es efectivamente el Espíritu Santo que vive en nuestros corazones y que ya no es necesario más tener estos signos exteriores. Esperando una purificación futura como resultado en los pasajes del Evangelio, Jesús proclama a nosotros que el intelecto y la voluntad son formados por la gracia en obediencia a Dios y las acciones que fluyen de la decisión propia de uno por determinación propia, son todas esas cosas las que efectivamente demuestran la integridad de uno. Son acciones, las acciones que contradicen ello, y aquí están enumeradas, aquí hay una lista de todo tipo de pecados, todos estos son condenados en el Nuevo Testamento porque no reflejan el tipo de amor que una persona ha de tener cuando ha sido elevada nuevamente a la sanación de su espíritu. En lugar, reflejan rebelión del hombre que quiere determinarse por sí solo en contra de la voluntad de Dios, en contra de la forma en que Dios ha creado el universo. Y en este pasaje, Cristo abroga las leyes dietéticas del Antiguo Testamento, al igual que otros gritos ceremoniales como la circuncisión, porque ahora han sido cumplidos en él. Así que para que podamos plena y completamente llegar a ser para lo que hemos sido creados, debemos, a través de las acciones de la Iglesia en los sacramentos, nos ha sido permitido, por don de Dios, formar nuestro conocimiento y formar nuestras decisiones nuevamente por medio de la acción divina del Espíritu Santo. Y debemos buscar dentro, premedir nuestros propios deseos de manipular a los demás. Y al resolver eso, rogarle a Dios que nos dé sanación y fortaleza para que lo que salga de nosotros pueda ser su palabra, su amor, su unión, no la nuestra propia, para que nosotros, en las palabras de uno de los padres griegos, el padre Mike solía decir, ser, en lugar de suponer ser, amigo de Dios.